Ven a la costa oaxaqueña, tienes que vivirla. Oaxaca fue sede del programa de capacitación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares que impartió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. A comisionados, consejeros, directores de áreas jurídicas y capacitadores de órganos garantes de la zona centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, la cual aglutina nueve estados de esta región, incluyendo a Oaxaca. El presidente de la Comay, José Orlando Espinosa Rodríguez, inauguró el encuentro en donde destacó la importancia de la capacitación de los especialistas sobre transparencia gubernamental para brindar una mejor atención a los ciudadanos. Los temas abordados fueron antecedentes del derecho a la protección de datos personales, contenidos fundamentales de la Ley Federal de Protección a Datos Personales en posesión de los particulares y el reglamento, disposiciones generales de la transparencia de datos personales, aviso de privacidad y criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del IFAI, entre otros. En este marco, el coordinador de Información, Documentación y Transparencia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Francisco Javier Acuña Llamas, brindó una conferencia magistral. Pues hablamos ahora por fin de la probabilidad de un órgano garante de competencias omnicomprensivas, con excepciones de algunas materias desde luego, y por fin pues de UNIFI, que pudiera ser una instancia superior para catalizar este derecho a saber. Quiero aseverar que mientras que la reforma sucede, es decir, aunque ya está aparentemente a milímetros, así decíamos el año pasado, canturreando después de diciembre cuando se anunció a bombo y platillo, y sin embargo vimos cómo entró en una dificilísima zona de inestabilidad como dictamen, y luego con la tremenda u ominosa marca de los diputados, que luego después corrigieron de último momento, todavía sembrando molestias e polémicas naturalmente entre los eruditos y los estudiosos de este tema. Yo quiero hacer tres referencias de punto partida. Primero, seguimos hablando del derecho, dentro del derecho a la información, claro, entendiendo lo que es la apertura informativa. Pero la apertura informativa vista como un proceso dinámico social, que a través de los controles sociales y los medios de comunicación son indiscutiblemente importantísimos en esto, generan eso que en la Suecia de 1765 se comprendió tan fácil, como el derecho del ciudadano a acceder. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin.